¿Cuáles son estos tres ponemas nasales que existen en la lengua española? ¿Tres ponemas nasales en español? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tres ponemas que existen en la lengua española? ¿Cuáles son tres ponemas que existen en español? Pero, dependiendo de la posición dentro de la palabra, entonces, sus variantes se varían. Es decir, las variantes de estos tres ponemas son diferentes dependiendo de su posición en la palabra. Por ejemplo... Ahora, vamos a examinar estos tres ponemas en posición inicial de palabra y posición inicial de sílaba. También vamos a examinar estos ponemas en posición final de sílaba. Luego, vamos a examinar en posición final de palabra. Estos ponemas pueden aparecer en posición inicial de palabra o en posición final de palabra. También, en caso de posición final de sílaba, las variantes de estos ponemas se varían mucho dependiendo de su posición dentro de la palabra. Es decir, primero, vamos a examinar estos tres ponemas en posición inicial de sílaba. En este caso, ponema M solo contiene una variante. Ponema N solo contiene una variante. Ponema N solo contiene una sola variante. Entonces, cuando aparece en posición inicial de sílaba, cuando aparece en posición inicial de sílaba, cada ponema nasal solo contiene una sola variante. Que es nasal pirabial, sonora, nasal alveolar, sonora, nasal alveopalata, sonora. Por favor, vean la página 103. En español hay tres letras. Señor, por favor, tú puedes leer la lectura. La lectura. Lee la lectura. El libro. La página 103. Por favor, con la voz más alta para que todos te puedan oír. Gracias. Muy bien, gracias. A ver, cama. Cana. Caña. Por tanto, solo por cambiar un solo sonido, se cambia el significado de la palabra. Por lo tanto, el contraste es que funcional. El contraste es funcional. Por lo tanto, en la posición inicial de palabra y en la posición inicial de sílaba, el contraste es funcional, no es redundante. Por lo tanto, cada fonema, existen tres fonemas en posición inicial de palabra y en posición inicial de sílaba. ¿Por qué? El contraste es funcional. Por lo tanto, en posición inicial de palabra y de sílaba, existen tres fonemas nasales y cada fonema contiene una sola variante. Sigue, por favor. Por lo tanto, en posición inicial de sílaba, existen tres fonemas nasales y cada fonema, existen tres fonemas nasales y cada fonema. ¿Por qué? Gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo se dice en el libro? El fonema ñ casi no aparece en la posición inicial de la palabra. Si se puede aparecer en la posición inicial de la sílaba, señor, niño. Pero en español no hay muchas palabras. Solo hay pocas palabras que pueden empezar con la ñ. Entonces, ñ casi no aparece el fonema ñ, casi no aparece en la posición inicial de palabra. Pero no tenemos ningún problema con los fonemas nasales que aparecen en posición inicial de palabra y de sílaba. Ahora, si tenemos problemas con los fonemas nasales, ¿cuándo aparece en la posición final de sílaba? Por tanto, ahora vamos a examinar. Segundo. Posición final de sílaba. En posición final de sílaba solo pueden aparecer dos fonemas. Primero, m final de sílaba. Y n final de sílaba. Y la ñ, el fonema ñ nunca más puede aparecer en la posición final de sílaba. Por lo tanto, en la posición final de sílaba solo pueden aparecer dos fonemas y. Y, la m final de sílaba, contiene una sola variante cuando aparece delante de las consonantes oclusivas virabiales. Por ejemplo. A ver, un peso. Perdón. Imposible. Ambos. Imposible. Ambos. Aunque ustedes pronuncian esta palabra no como ambos, sino como, a ver, ambos. 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 Aunque usted pronuncia esta palabra como ambos con la consonante nasal, no se cambia el significado de palabra, ¿sí o no? Solo causa un error articulatorio. Es decir, m final de sílaba. La diferencia, el contraste es funcional o no funcional. El contraste no es funcional. En caso de cuando la consonante m se ubica en la posición final de sílaba, el contraste no es funcional. Es decir, el contraste no es funcional. Es diferencia redundante. Es diferencia redundante. Es decir, es diferencia estilística. No es una diferencia contrastiva como ustedes aprendieron en el capítulo 5, antes del examen de medio semestre. Sino, en posición final de sílaba, el contraste no es funcional. Quiere decir que no forma un par mínimo. Pero, cuando m aparece en posición inicial de palabra, sí. Gama. Gana. En posición inicial de sílaba, forma un par mínimo. Entonces, la diferencia es contrastiva. Entonces, el contraste es funcional. ¿Dónde? Cuando ubica en la posición inicial de sílaba. Pero, en posición final de sílaba, m, en caso de m final de sílaba, la diferencia no es contrastiva. Es una diferencia estilística. Es decir, es una diferencia redundante. Porque el cambio de sonido nunca causa el cambio de pronunciación. Simplemente causa que un acento equivocado. Aunque usted puede pronunciar ambos. Pero, aunque usted pronuncia como ambos, los hablantes nativos lo entenderán ustedes sin ningún problema. Ahora, en caso de n final de sílaba, contiene siete alófonos. Quiere decir, cuando n ubica en la posición final de sílaba, contiene, aparece siete variantes. Es decir, siete alófonos. A ver, hoy, en esta clase, vamos a examinar estos siete alófonos que existen cuando n, el fonema n, aparece en la posición final de sílaba. Primero. Jessica, ¿cómo tú pronuncias esto? Un banco, un peso. ¿Otra vez? Un banco, un peso. ¿Chongan? Un banco, un peso. A ver, todos, ¿cómo se pronuncia? Un banco, un peso. No se dice un banco, sino como un banco. Su pronunciación no es un, sino como, a ver, un. Un. Pero no es n, a ver, un banco. Un banco. Un banco. Un banco. Un peso. Un peso. Entonces, su pronunciación es como, es m. No es n. A ver, un banco. Un banco. Un peso. Un peso. Entonces, si hay pausa, pronunciar como un banco. Pero no es un banco. Cuando no hay pausa, su pronunciación no es n, sino como m. Pirabial. A ver, otra vez, un banco. Un. Un banco. Un peso. Un peso. No es un peso, sino un peso. No es un beso, sino como un beso. Porque algunos estudiantes coreanos suelen pronunciarlo como un banco. No es un banco como un banco. No es un peso, sino un peso. Porque he notado que algunos estudiantes coreanos, ¿cómo se pronuncia? Un banco. No es un banco, sino un banco. Un banco. Un banco. A ver. A ver, ¿cómo se pronuncia? Jessica. ¿Otra vez? ¿Johan? ¿Otra vez? No es énfasis, sino como em. A ver, em. Énfasis. Énfasis. Infusión. No es como infusión, sino como infusión. A ver, infusión. Énfasis. Em. Énfasis. Im. No es in, sino im. Ima. Ima. Im. Infusión. 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 Énfasis. Muy bien. A ver, ¿cómo se pronuncia? A ver, antes. Antes. Andando. Andando. A ver. Ensalada. 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 Antes. Antes. Ensalada. Ensalada. A ver si la pronunciación coreana ha afectado tu pronunciación. A ver, Cheshka. Antes. Antes. Andando. Andando. Otra vez. Antes. Antes. Andando. Andando. Ensalada. Ensalada. Otra vez. Ensalada. ¿Qué es lo que se pronuncia? Antes. Andando. Ensalada. A ver, todos. Antes. Andando. Ensalada. Ensalada. A ver, pronuncien por favor. Antes. Antes. Andando. Andando. El predorso de lengua toca la lección, los dientes o la lección alveolar. A ver, antes. Antes. Andando. Andando. ¿Cuál es la parte que toca el predorso de lengua? El predorso de lengua toca los dientes superiores o no? Cuando usted pronuncia andando. A ver, andando. 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 Antes. Cuando usted pronuncia n, la lengua debe tocar los dientes superiores. A ver, antes. A ver. Seth. 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 V. Antes. Andando. Entonces, en este caso, antes, andando, la pronunciación es apicodental. Apicodental. Esto es pirabial. Labio dental. Labio dental. Labio dental. Labio dental. Apicodental. 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 Perdón. A ver. Andando. 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 Antes. Pero cuando usted pronuncia ensalada, el predorso de lengua debe tocar la lección alveolar. A ver. A ver. Na no. Na no. No na. Na re. Na re. La lengua está tocando la lección alveolar. Entonces, ensalada. Ensalada. Nada. Na no. Ensalada. Cuando usted pronuncia ensalada, la lengua debe tocar la lección alveolar. Por lo tanto, esto es consonante alveodental. Perdón. 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 Lo siento. Es apicodental. Es apicodental. N es consonante qué? Alveolar. Eso es apicodental. Otra vez. Antes. Antes. Andando. Ensalada. Ensalada. Nada. No. No. No es no. No es no. Muy bien. No. A ver. Ensalada. Ensalada. Soniza. Soniza. Ennace. Ennace. Entonces, todo deben ser las consonantes alveolares. Por lo tanto, cuando usted pronuncia ensalada, soniza, ennace, la lengua debe tocar la lección alveolar. Otra vez. Ensalada. Ensalada. Soniza. Soniza. Ennace. 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 Muy bien. Pronto. A ver, ancho. Incho. 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 Por lo tanto, la lengua debe tocar la lección alveolar. A ver. Ensalada. Ensalada. Ancho. Ensalada. Ancho. La lengua debe viajar hacia detrás. Ensalada. Soniza. Ancho. Ancho. ¿Se puede sentir el viaje de la lengua? Sí, debe sentir el viaje de la lengua. Sexto. Es, debe ser. A ver, injección. Injekción. Injécción. Injekción. Injes. Injección Un hierno Un hierno Injección A ver Ancho Injección Injección Ancho Injección Sexto A ver Ángel Banco Tango Un es sonido un Entonces es consonante pelar A ver un Ángel Banco Tango A ver entonces este un banco Un banco Un banco Un banco Énfasis Énfasis Andando Andando Antes Hay que sentir el VI de la lengua Ensalada Ensalada Enlace Ancho Ancho Injección Injección Ángel Tango Tango Por tanto pues ¿Por qué ocurre Este cambio de sonido? Porque existe Variante Variante En caso de N Cuando aparece en posición final de sílaba ¿Por qué? Pues se explica por la Asimilación Regresiva Todo se explica por Asimilación Regresiva Por ejemplo Inyección Esto es consonante Palatal Originalmente N es consonante Alveolar A ver si usted pronuncia Regresiva Regresiva Alveolar Aquí Alveolar A ver No No Palatal No No es no Y eso Entonces Para pronunciar La consonante Palatal La lengua Tiene que Viajar Hacia Atrás ¿O no? No Y eso A ver In In Je In Je Entonces Si no ocurre Asimilación Regresiva La lengua Tiene que Viajar Por tanto Ocurre La asimilación Regresiva ¿Por qué? Para Reducir El esfuerzo De pronunciar Las palabras Por el esfuerzo Para Reducir Por el esfuerzo Reducir Para Reducir Los esfuerzos Después de mover El viaje De la lengua Ocurre Que La asimilación Regresiva Por lo tanto La consonante Palatal Esta consonante Fónica Regresa Hacia La Consonante Que le sigue Y esta consonante Que le sigue Se convierte En la Consonante Palatal Por lo tanto Se llama Asimilación Regresiva A ver A ver Banco Banco Pirabial Un Un Banco Pirabial Luego Un Un Ensalada Un Banco La lengua Tiene que Viajar Para Reducir El esfuerzo Del viaje De la lengua Entonces Otra vez Ocurre Asimilación También esta consonante Se convierte En la consonante Que Pirabial A ver Un banco Un banco Así ocurre La asimilación Regresiva La lengua No necesita Viajar Tanto A ver Énfasis Énfasis En Fácil 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 El viaje Es muy largo También Entonces Esto es la consonante Labiodental Entonces Por la Asimilación Regresiva N se convierte Que En la consonante Labiodental Por lo tanto Énfasis 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 Eso es Consolante ¿Qué? Apiodental Por lo tanto Esto también Te debe Convertir ¿Qué? En la consonante Apiodental Todos Son Apiodentales Ahora Entonces Usted ahora Sabe Por qué Ocurre Asimilación Regresiva Para Reducir El esfuerzo De la pronunciación Bueno Otra cosa Aunque usted pronuncia Esto No como Un banco Sino como Un banco A ver Un Banco Aunque usted pronuncia Un O un A ver Un banco Un banco O un banco Un banco Hay cambio de significado No hay cambio de significado Simplemente Es un cambio Estilístico Por tanto El contraste No funciona Sino El contraste No funciona Es decir El contraste Redundante Estilística A ver Énfasis Aunque Usted pronuncia Como Énfasis A ver Énfasis Énfasis Muchos estudiantes Coreanos Pronuncian No como Énfasis Sino como Énfasis A ver Énfasis Sin embargo Todo el mundo Lo entenderá A usted Sin ningún problema A ver Énfasis El cambio de significado Nunca causa El cambio de Significado El cambio de sonido Nunca causa Conlleva el cambio De significado Por lo tanto Nunca forma ¿Qué? Los pronemas Nunca forma Un paro mínimo Por lo tanto En caso de Posición final De sílaba Las siete Variantes Del ponema N Nunca forma Un paro mínimo Quiere decir La El contraste Está neutralizada Entonces Esta neutralización Del contraste Causa Utilizamos Utilizamos Este símbolo Utilizamos Este símbolo Porque es Archifonema N En función final De sílaba Puede ser un fonema No ¿Por qué? El contraste Es funcional El contraste No es funcional Por lo tanto Utilizamos La letra Mayúscula Simbolizando Archifonema Arch quiere decir No es fonema En realidad ¿Por qué? El contraste Nunca puede ser Funcional Por lo tanto Este N Simboliza ¿Qué? Simboliza La neutralización Del contraste N En letra Mayúscula Simboliza La neutralización Del contraste ¿Por qué? En posición Final de sílaba En posición Final de sílaba El contraste No es funcional En posición Inicial de palabra Y en posición Inicial de sílaba El contraste Es funcional O no Si El contraste Es funcional Pero En posición Final de sílaba El contraste Es funcional O no No es funcional Por lo tanto Se llama Archifonema Utilizamos Este símbolo Para expresar ¿Qué? La falta Del contraste Por lo tanto N Simboliza La neutralización La neutralización Del contraste Por tanto Por favor Pegan el libro Pegan la página 104 Sumir Por favor Tú puedes leer el libro Con voz alta En el caso De inyección De inyección Como Ha Ha ¿No? 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 ¡No! ¿No? ¿No? Gracias. Gracias. ¿Qué es inyección? Cuando se dice inyección, inyección, ambos sonidos deben ser que palatales. In-je-perdón, xi-on. Todos deben ser consonantes palatales. Por el resultado de la asimilación agresiva, la consonante alveolar N, la consonante alveolar N se convierte en la consonante palatal. La consonante alveolar se convierte en la consonante palatal por la asimilación agresiva. También, en caso de N, la consonante alveolar se convierte en la consonante ápico-dental por la asimilación agresiva. También, la consonante N se convierte en la consonante pirabial por la asimilación agresiva. También, aquí, la consonante N se convierte en la consonante M pirabial por la asimilación agresiva. Etcétera, etcétera, etcétera. Sigue, por favor. Por lo tanto, ¿por qué ocurre esta asimilación? Aquí hay respuesta. ¿Por qué? La asimilación corresponde a una reducción de esfuerzo articulatorio. Es decir, ocurre la asimilación para reducir el esfuerzo articulatorio. Para que los hablantes puedan pronunciar más fácilmente estas consonantes. Y miren, por favor, la página 106. En la página 106 aparecen varios símbolos. En el libro, pues, ¿esto es consonante qué? Pirabial. Esto es consonante labiodental. Esto es consonante alveopalatal, alveolar, apicodental, apicodental, alveolar, alveopalatal, palatal y pelar. Estos son las siete variantes nasales que existen en la posición final de sílaba. No en posición inicial de sílaba, sino en posición final de sílaba. Entonces, no se dice enfrentar. A ver, enfrentar. M. Enfrentar. A ver, M. M. F. M. Entonces, es M nasal labiodental. M. V. V. M. Enfrentar. Enfrentar. No es enfrentar, sino enfrentar. A ver, enfrentar. 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 Muy bien. Vean la página 107. Sean Han, por favor. Recordará que. Recordará que en más arriba establecimos el valor fonológico de N, N y N. Por ejemplo, si empezamos con el grupo NB, en la palabra mambo, no es posible cambiar el lugar de articulación de la noción bilabial de N por la ayuda de N. Ya que la presencia de la noción bilabial determina que la noción bilabial de N se pronuncia bilabial. Así, pues, ya su institución, de manera una salvia en una caposición, no puede originar ninguna palabra nueva, ya que producirá la intención de una palabra de pronunciación. Entonces, la pronunciación correcta es ambos. Sin embargo, aunque se pronuncia como ambos, eso nunca causa, este error articulatorio, nunca causa el cambio de significado de una palabra. Por lo tanto, cuando ustedes pronuncian esta palabra no como ambos, sino como ambos, los sabores nativos los entenderán sin ningún problema. Quiere decir, el contraste no es funcional. Sigue, por favor. Con esto, vemos que en posición inicial de sílaba e inicial de palabra, hay tres puntos de articulación que funcionan de manera rotativa con relación a los mensales, cama, cama, cama y cánico. El punto de articulación de la noción nasal en posición final de sílaba no desempeña el cambio, no desempeña. En cambio, ninguna función distintiva y el mismo que en este caso el contraste potencial sea no utilizado. Muy bien, por lo tanto, en la posición inicial de sílaba, el contraste es funcional. Cama, cana, caña. Pero en posición final de sílaba, el contraste nunca es funcional. Por lo tanto, se dice que el contraste sea neutralizado. Por favor, vean la nota 2, que está al final de la página. Número 2. Algunos lingüistas indican la neutralización en este contexto por medio de archifonema. ¿Archifonema por qué? ¿Por qué se dice archifonema? Porque el contraste está neutralizado. En este caso será N con mayúscula, símbolo que representa un sonido nasal que contrasta con sonidos orales sin especificación de su lugar de articulación. En lugar de articulación, quiere decir, el punto de articulación. Muy bien. Entonces, quiere decir, la letra mayúscula N simboliza que la neutralización de contraste. Entonces, otra vez, les digo que por última vez, en posición final de sílaba, el contraste está neutralizado. Ahora, vamos a examinar C. Narasal N al final de palabra. Narasal N al final de palabra. Narasal N al final de palabra. Cuando N aparece en posición final de palabra, luego sigue bucal, mantiene su valor como consonante al violar. Por lo tanto, a ver... ¿Cómo se pronuncia como... Pana... Me... Para México. Para México. Para México. Para México. Para México. Cuando aparece en posición final de palabra, Ahora, la consonante N sigue siendo... Consolante N mantiene su valor al violar. Bueno, sin embargo, usted lo aprenderá más tarde en algunos dialectos en los países latinoamericanos llamado el español hablado en las tierras bajas. En el caso del español hablado en las tierras bajas. En el caso del español hablado en las tierras bajas. Entonces, este N suele convertir como en... Van a Cancún. Si no, ¿cómo se dice? A ver, van. Van a Cancún. Van a Cancún. ¿Cómo se dice esto? Pan. 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 Pero, ¿cómo se pronuncia en algunos países latinoamericanos como en Puerto Rico? Pan. Pan. Igual que en Corea. Pan. Pan. Pero en español no es pan, sino como pan. Hay verdad. Es pan. Nunca es pan. Pero en algunos países latinoamericanos en las tierras bajas como Costa Rica, Puerto Rico, etc. ¿Cómo se pronuncia? No como pan, sino como pan. Pan. Pero en Canaria, pues, tú eres de Canaria, ¿no? Allá, ¿cómo se pronuncia? Pan o pan. Pan. ¿Cómo? Pan. Pan con un. Sí. Porque es Canaria. ¿Por qué? Pertenece a las tierras bajas. A las tierras bajas. ¿A qué se refiere a las tierras bajas? Las costas. Puerto Rico, Panamá, también islas canarias. En la costa o en las islas no se dice pan, sino como pan. Entonces, no se dice el árbol de pan, sino el árbol de pan. ¿Tú has probado las frutas del árbol de pan? ¿No? Pues, si usted va por Mar Caribe, hay árboles que se llaman árbol de pan. ¿Hay frutas? Es muy dulce. Es muy dulce. Es muy dulce. Me gustan mucho las frutas del árbol de pan. Bueno, no es como hay pan en el árbol de pan, pero hay algo parecido al pan. Árbol de pan. Pero allá no se dice el árbol de pan, sino el árbol de pan. Pan. Pero lo aprenderán ustedes a finales de este semestre. Segundo. ¿Cuándo aparece la consonante? Sí. En este caso, claro, ocurre asimilación regresiva. Por tanto, a ver. Comen todo. Comen todo. Comen todo. Comen todo. Comen todo. Es consonante ápico-dental, ¿no? Por tanto, la consonante ápico-dental regresa hacia la consonante que le sigue. Por tanto, esta consonante alveolar se convierte en la consonante ápico-dental también. Entonces, comen todo. Comen todo. Comen todo. Comen todo. Hay que pronunciar. A ver. Comen. A ver. Todo. Todo. Comen. 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 Comen todo. Comen todo. Comen todo. N. La lengua debe tocar los dientes superiores. Comen todo. Por tanto, ambos son consonantes ápico-dental. Por tanto, la consonante alveolar se convierte en la consonante que apico-dental. Por el resultado de la asimilación negativa. A ver. Ellos siempre hablan tan fácil. A ver. Hablan fácil. Hablan fácil. Hablan fácil. Ellos hablan fácil español. Ellos hablan fácil español. Así son ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Tú hablas fácil español? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Tú no hablas fácil español? ¿Ustedes no hablan fácil español? ¿Sí o no? ¿No? A ver. ¿Esa es consonante qué? La biotental. Por tanto, para reducir el esfuerzo de pronunciar. Por tanto, la consonante N se convierte en la consonante qué? La biotental. A ver. Hablan fácil. A ver. M. 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 Hablan fácil. M. Hablan fácil. No es hablan fácil, sino hablan fácil. Hablan fácil. Hablan fácil. Muy bien. Tercero Cuando hay pausa Siempre mantiene su valor alveolar A ver Ya fueron Ya fueron Ya fueron Entonces la consonante alveolar seguirá siendo la consonante alveolar en posición de palabra cuando hay pausa ¿Preguntas? Bueno Tenemos un problema Cuando hay dos consonantes Cuando dos consonantes están seguidos ¿Qué ocurrirá? Por ejemplo En mi caso A ver, en mi caso En mi caso Jong-un, por favor ¿Cómo es tu pronuncia de esto? En mi caso En mi caso ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Con voz más alta? A ver, Jessica ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Usted tiene tres opciones ¿Cuándo? Las dos consonantes de nasal están En la misma posición La asimilación es opcional Otra vez La asimilación es opcional No es obligatoria En la posición En la posición final de sílaba En la posición final de sílaba En caso del fonema Archiponema N La asimilación es obligada Es condicionada Es obligatoria ¿Otra vez? ¿Otra vez? En la posición final de sílaba En caso del archiponema N La asimilación es condicionada ¿A qué se refiere? Condicionada Quiere decir La asimilación es obligatoria La asimilación es otra vez condicionada Pero En este caso La asimilación no es condicionada Quiere decir La asimilación es opcional Los hablantes pueden escoger uno a otro En mi caso Por tanto Puede pronunciar como En Mi O ¿Ocurre asimilación en Mi? O aún ¿Ocurre Asimilación O ocurre Simplificación A ver En mi caso En mi caso O En mi caso O En mi caso A ver En mi caso O En mi caso O En mi caso En mi caso También inmediato A ver Inmediato O Inmediato O aún Inmediato A ver Inmediato Inmediato O Inmediato O Inmediato Inmediato O aún Inmediato Inmediato O Gimnasio A ver Gimnasio O Gimnasio ¿Cómo tú pronuncias? Otra vez Gimnasio Jessica Otra vez Gimnasio Gimnasio No ocurre Asimilación O también Se puede Ocurrir Asimilación Porque La asimilación Es Opcional Gimnasio O Gimnasio Gimnasio Siempre Cuando Las dos Las consonantes Nasales Están En la misma Posición Siempre La asimilación Es Opcional Ahora Los sonidos Homologánicos ¿A qué se refiere A los sonidos Homologánicos? ¿A qué se refiere Esto? ¿A qué se refieren Los sonidos Homologánicos? Usted ya lo sabe Se refieren A los sonidos Coarticulados Por los mismos Órganos Por ejemplo ¿Cómo se pronuncia Inmediato? A ver Inmediato Inmediato Dos consonantes Son Consolantes Pirabiales A ver Inclusive Inclusive También Las dos consonantes Son consonantes Pelares Por tanto Los sonidos Coarticulados Coarticulados Por los mismos Órganos A ver Inmediato Inclusive 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 Eso se llama Los sonidos Homologánicos ¿Por qué existen Los sonidos Homologánicos? Por la Asimilación La asimilación Crea que Los sonidos Homologánicos Los sonidos Homologánicos Es el resultado De la Asimilación Para reducir El esfuerzo Articulatorio Bueno ¿Preguntas? Otra pregunta A ver Inmediato Inmediato Ambos sonidos Son idénticos A ver Im Me ¿Hay diferencia Articulatoria? No hay Los dos sonidos Son idénticos ¿Por qué sin embargo Utilizan diferentes símbolos? ¿Por qué? Aunque Se refiere Al mismo sonido Son dos sonidos Idénticos Aquí Utilizamos Diferentes símbolos ¿Por qué? Ustedes ya lo saben ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Diferente qué? ¿Diferente qué? Muy bien Cada variante Pertenece A diferentes fonemas Por eso Aunque son Dos Sonidos Idénticos Para Clarificar Que Cada variante O cada Alófono O cada sonido Variante Sonido Alófono Se refiere a la misma cosa ¿No? Cada variante O cada alófono Cada sonido Pertenece a diferentes fonemas Para Mostrar esto Aunque son dos sonidos Idénticos Utilizamos Dos símbolos diferentes Muy bien ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Hijión? 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 Muy bien Perfecto Entonces Esto Pertenece Aunque el sonido Pirabial Pertenece Archifonema N ¿Sí o no? Representando Letra Ortográfica N Este Pertenece A la Refonema N Representando La letra N Quiere decir Este fonema Solo aparece Solo aparece En la posición Final De palabra ¿Sí o no? Solo aparece En la posición Final de sílaba Solo aparece Otra vez En la posición Final de sílaba Y nunca más Aparece En la posición Inicial de sílaba Ni en la posición Inicial de palabra Solo aparece En la posición Final de sílaba Y esto Pertenece Al fonema M Representando Letra M ¿Sí o no? Por tanto Ustedes Ahora Aprendieron Que en Posición Inicial de sílaba Y en posición Inicial de palabra Existen Tres Fonemas ¿Sí o no? Cada fonema Contiene Una Sola Variante Y Cada fonema Eso es La letra Ortográfica Que representa Fonema M Esta es La letra Que representa El fonema N Esto es La letra Que representa El fonema N En posición Inicial de sílaba Y en posición Final de sílaba Perdón Posición inicial De palabra Y en posición Final de sílaba M Solo contiene Una sola Variante Y eso es La letra Que representa Esto Y en posición Final de sílaba N Contiene Siete Y Letra N Representa Este sonido Por tanto Por tanto Por tanto Bien 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 A ver. Existen tres ponemas. Y cada ponema contiene una sola variante. En posición final de sílaba. Existen siete variantes. Y estos siete variantes. Pertenecen al archifonema N. Y eso es la letra ortográfica que representa el archifonema N. M y M, aunque utilizan diferentes símbolos, son sonidos idénticos o no. Son sonidos idénticos. Sin embargo, este M pertenece al fonema M. También letra M representa este fonema. También esto, letra M, letra N, letra N. Esto es lo que ustedes aprendieron hoy. Ahora, entonces... Abel, ¿cómo te pronuncias? En plumas. ¿Esto? A ver, todos. En plumas. En plumas. Aunque utilizamos diferentes letras ortográficas. Sin embargo, este M pertenece al fonema M. Este N pertenece al fonema N. Sin embargo, su representación articulatoria es idéntica. A ver, en plumas. En plumas. Perdón, perdón. En plumas. Y en plumas. Aunque utilizamos diferentes símbolos. ¿Por qué? Esto representa esto. En plumas. Sin embargo, el sonido es diferente o idéntico. Es idéntico. A ver. En plumas. En plumas. Son sonidos idénticos. A ver. En plumas. En plumas. No hay diferencia de sonido. Pronunciando estas dos palabras. A ver. A ver. En polvo. En polvo. En polvo. Esto es que. A ver. En polvo. Pertenece al fonema M. En polvo. También esto como. A ver. En polvo. En polvo. Pertenece al fonema N. No hay diferencia de sonidos. Son sonidos idénticos. A ver. En plumas. En plumas. Mismos sonidos. Mismos sonidos. En polvo. En polvo. En polvo. Entonces, por favor, nunca pronuncie esto como en polvo y esto como en polvo. No es en polvo, sino como en polvo. En polvo. Sí. Usted podrá pronunciar como en polvo cuando. Solo cuando hay pausa. ¿Cuándo hay pausa? ¿Cuándo hay pausa? Entonces, es a ver. En polvo. Cuando los profesores enseñan en la clase, los estudiantes, por favor, repítanme. En polvo. Solo en este caso, ¿cuándo hay pausa? Sí. No es M, sino N. Solo cuando hay pausa. Pero en general, hablamos estas palabras sin ninguna pausa. Cuando no hay pausa, ¿cómo lo pronunciamos? En polvo. En polvo. ¿Preguntas? Y. Entonces, en español, los alóforos nasales en posición final de sílaba son condicionados. Condicionados. Recuerda, son condicionados. A ver. ¿Cómo se pronuncian? A ver. No es también, sino también. Por favor, no, nunca más pronuncie esta palabra como también. No es también, sino también. También. No hay diferencia de pronunciación. Muchos estudiantes coreanos pronuncian esto como también y esto también. No. No son. No hay diferencia de pronunciación. A ver. También. También. Son dos sonidos idénticos. Bueno. ¿Cuándo hay pausa? Los estudiantes, por favor. Tú eres tan, pausa, bien. Solo en este caso, no es M, sino N. Pero, ¿quién hablará así? Bueno, excelente. Tan, bien. Nadie lo dice. ¿Cómo dice? También. Sí o no? También. Por lo tanto, es también, también. Son dos sonidos idénticos. Idénticos. Otra vez, también. También. No hay diferencia de pronunciación. No hay diferencia en pronunciación. Bueno. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a examinar con inglés. A ver. A ver. En posición interior de palabra. En caso de inglés. En posición interior de palabra. Al interior de palabra. Solo en este caso. La asimilación es condicionada. A ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La N está en posición interior de la palabra. Ocurre asimilación. Esto es que es consonante velar. Por lo tanto, consonante nasal se convierte en la consonante velar. Por lo tanto, tenc. No se dice tenc, sino a ver un. Tenc. 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 Pero, en los demás casos. En los demás casos. En posición inicial de palabra. O en posición final de sílaba. Nunca ocurre la asimilación. Nunca ocurre la asimilación. En caso. A ver. A ver. En caso. En caso. Consolante pelar. In front. Consolante labio dental. Pero, en inglés. Con la excepción de la posición interior de la palabra. ¿Ocurre la asimilación o no? No ocurre la asimilación. En otras posiciones. Nunca jamás ocurre la asimilación. Por lo tanto. ¿Cómo se dice? No es. ¿Cómo se dice? Es. A ver. In case. Consolante velar. Sigue siendo. Consolante velar. Y consolante velar. Perdón. Consolante alveolar. Consolante alveolar. Sigue siendo. Consolante alveolar. A ver. Región alveolar. In. Región velar. In case. In case. In. In case. In case. In. Front. In front. No se dice in front. A ver. In front. Pero, en español, ¿cómo se dice? A ver. En caso. ¿Cómo se dice? Ocurre asimilación. Consolante es velar. A ver. En caso. En caso. En caso. En caso. En caso. ¿Cómo se dice en frente? No se dice en frente, sino ¿cómo se dice? Enfrente. Rabio dental. A ver. En frente. En frente. En frente. Entonces, en posición final de sílaba, solo en caso de español ocurre asimilación o no. Si ocurre la asimilación. En posición final de sílaba, en caso de español, la asimilación es condicionada. Pero, en caso de inglés, ¿es condicionada o no? No es condicionada. Por tanto, en caso de inglés, con la excepción de la posición interior de la palabra, thank, en las demás posiciones, ocurre asimilación o no. No ocurre asimilación. Entonces, lo que yo he notado, muchos coreanos ya aprendieron, ya han aprendido inglés antes de entrar a esta universidad. Muchos coreanos suelen no asimilar. Esta es palabra. Debe ser como en caso. Pero, en vez de ser en caso, ¿cómo se pronuncia? En caso. A ver. En caso. No es en caso. ¿Cómo? En caso. Suelen pronunciar como en frente. No es en frente. A ver. En frente. En frente. No es inmediato, sino inmediato. Inmediato. Muchos coreanos suelen pronunciar como inmediato. No es inmediato, sino inmediato. A ver. Inmediato. 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 A ver. En frente. No es en frente, sino en frente. No es un peso, sino un peso. A ver. Un peso. Un peso. No es un peso, sino un peso. Un peso. ¿Preguntas? Bueno, eso es todo para hoy. Y... En casa, por favor, lea desde la página 113 hasta la página 119. Lea desde la página 119. Gracias. Muchas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.